¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Miren dónde nos hemos venido! ¡Hola amigos! ¡Yokosho! Estamos en el lago... ¿Cómo era? Motosuko. En el lago Motosuko. Este es un lago famoso porque se encuentra en los billetes de mil yenes de acá en Japón. Pero es un lago muy tranquilo, ¿no? Donde es para ver vistas nada más. Y un poquito se puede ver allá arriba el monte Fuji. Y por las nubes hemos tenido mala suerte hoy. Pero apenas se deja ver, ¿no? A ver, ayúdame. El lago Motosuko es el más occidental de los cinco lagos de Fuji. Y se encuentra en la frontera entre las ciudades de Fujikawa Ushiko y Minobu. En el sur de la prefectura de Yamanashi. Su reflejo se encuentra impreso al reverso de los billetes de mil yenes. Mira, se nos ha formado la forma de Becky, ahí arriba. ¡Ay, Becky! ¡Mira! ¡Qué gracioso! ¡Es Becky! ¡Becky! ¡Mira! ¡Con los ojos y la nariz! ¡Mira! ¡Qué gracioso se ha hecho este... Un perrito. Un perrito. Un perrito. Encima del monte Fuji, mira. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se dice esto? Castañas creo que son. No es dulce, no es dulce. No es dulce. Es frejol, el frejol colado. No es dulce, no es dulce. Miren amigos, ahora estamos en un pueblito que se llama Oshino. Está bonito el pueblo, tiene mucha comida para picar, está bien bonito. Con muchos turistas también. ¿No, mamá? Bastante de China. Sí. Bastante chinos ahí. ¿Qué será esto? Muchos, como está muy cerca a China, tienen mala facilidad, ¿no? Acá veo latinos, no hay muchos, ¿no? Pero miren estos pasas, son bien pequeñitas, miren, chiquitititas. A ver, vamos a ver qué tal sabe. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que tienes en la mano? Es ajo, acá en Japón se come así, como si fuera un bocadillo, como si fuera un bocadillo lo comen. ¿Te das deshidratado? Sí. Mucho, mucho comen, ¿no? Este también, tipo limón japonés, este es el limón japonés, también deshidratado. Tú lo puedes echar al agua caliente y te haces un tecito de limón japonés. Hay un montón de monedas. Dicen que no tienen monedas, ¿no? Ah, pero la gente tira igual. Y qué lindo te parece, parece una persona de las estrellas, ¿no? Ah, mira, está profundo, ¿no? Sí, sí. Están los peces duras. Ah, sí, ya me está. Amigos, miren, antiguamente en Japón, en Japón antiguo, de esta manera construían sus casas. Con este tipo pacha, ¿no? Así como en la casa de Japón antiguo, ¿no? Antigua también, que le echaban esa pincha. Igual, miren. Aquí hay una costa, para que puedan ver que así era. Ahí está, ¿no? La foto. Es material, miren. Esta es una típica casa antigua japonés. ¿Qué? Sí, sí, sí. Han conservado todavía una, ¿no? ¡Qué bonito! Aquí es la madera tigua. Voy a ponerlo en kosheeman con efectos antiguos. Filtro antiguo. Estas construcciones antiguas no usaban clavos, todo era por unión nada más.